Toda la vida fue un problema para mí el tema de la relación entre música no popular, difícil de decirla, ya, culta, académica. Yo lo que aprendí, o sea, que hay una cuestión, que hay música comercial también, o sea, música, ¿no es cierto? Entonces, yo no me voy a meter con tratar de definir qué es el arte y qué no es arte, ¿no es cierto? Pero mi mente creo, en el acto creativo existe la posibilidad de acercarse más al arte en la medida que uno se aleja de los condicionamientos del mercado. Contemporalidad, perfección, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Charlas Contemporáneas, este podcast que hemos sacado del Grupo Caparillo en tiempos de cuarentena. En realidad coincidió, porque no era la intención, pero bueno, coincidió en tiempos de cuarentena. Así que bienvenido. Celebrando estos 10 años del Grupo de Musica Contemporánea Caparillo, que venimos llevando adelante. Tanto los compositores como el ensamble. Y bueno, para hoy en esta charla presentarles a Sergio Santi. Un músico, compositor, docente, persona. Es importantísimo eso primero, no es un robot. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y pasamos a que él se presente para que nos conozcamos un poquitito desde su boca. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias Hernán por la invitación. Un placerazo tenerte porque siempre es bueno tener... Hernán, si no todo el equipo de Caparillo, ¿no? Bueno, en este caso lo estoy representando acá, así que gracias. Bueno, Sergio, los que están del otro lado te conocerán muchos, algunos no te conocerán, otros te conocerán un poco de algún concierto que han ido a escuchar y te vieron por ahí. Y dirán, ¿quién es Sergio Santi? Y ahora te doy la palabra a vos para que vos te presentes una autopresentación. Bueno, yo soy nacido en Venado Tuerto, una ciudad al sur de la provincia que acá se conoce en Rosario, pero en otro lado no tanto. Nací en el año 1961 y viví allí con mis padres hasta que me tocó el servicio militar y luego de eso me vine a estudiar a Rosario. Y bueno, en el periodo de estudio fue también el periodo del proceso de mudanza hasta que me quedé aquí en Rosario viviendo. Ya estás rosarinizado entonces. Rosariganicinizado, no sé ni cómo se dice. Alguna vez lo aprenderé ese idioma. Bueno, Sergio, como ya te dije antes de un gustazo, ahora te vamos a conocer un poquito más la parte tuya, que es la musical, ¿sí? Tu forma de pensar, tus ideas y cómo te pones vos con este arte tan raro y bonito a la vez, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar primero abriendo así a modo de rompeguero con una no pregunta en sí, porque no es una pregunta. Yo te voy a decir dos palabras que en realidad son tres, porque bueno, uno es, son un nombre que tiene dos palabras y vos pasas a contar la relación de esas dos cosas. Y te voy a decir de esas dos palabras. Sintetizador y venado tuerto. Resulta que en el año 78 me compré un sintetizador y que fue el primer sintetizador en venado tuerto. Como yo hacía música popular, entonces, digamos, los sintetizadores, el minimook precisamente, era muy atractivo para todos nosotros. Y bueno, fue en un verano que con otros compañeros que tocábamos, fuimos a trabajar al campo, hacer una temporada de ir a cortar yuyos a la soja, precisamente, un tipo de maleza que se llama chamico, que invade la soja. Y se solía cortar a mano. Un laburito. Solían venir cuadrillas del norte, y como estábamos en relación con el padre de alguno de nuestros amigos, trabajaba en una empresa de agroquímicos, algo así, nos posibilitó encarar ese trabajo que pagaba muy bien. O sea, para nosotros era muy bien pago. Entonces ahí ahorré el dinero. Para comprarme un humilde sintetizador que no llegaba a ser como el minimook, el Yamaha CS10, que era un poquito más sencillo, pero bueno, fue toda una experiencia. Sí, la verdad que en ese momento... Abriste ahí esas puertas en venado tuerto hacia los sonidos electrónicos, por así decir. Claro, sí. El campo te dio al final, te dio de comer en ese momento. O sea que vos te originaste básicamente en el música popular. O sea, ¿estudiaste música, algo, o simple fue, me gusta este sinte, me junto con mi amigo a tocar y le mando? Y nosotros, digo nosotros, con un grupo de compañeros de secundario, que nos gustaba la música, armamos un conjunto. Primero tocábamos canciones de los Beatles, todo de oreja, completamente. Ah, orejero pleno. Y después, es como 15 años, debutamos a los 15 años en un cumple. Y me acuerdo de ese entonces yo no tenía nada, entonces había un piano en ese lugar y por eso pudimos tocar. Después, yo fui a un colegio técnico, o sea que fuimos hasta el año 79, fuimos compañeros. Y entonces nos gustaba mucho la música progresiva, esos grupos, o rock sinfónico, pero no era tan rockero lo que nos gustaba, sino... Y yo admiraba mucho esas composiciones, ¿no? ¿70 horas la canción? Yo quería hacer las mías, entonces, digamos, las hacía. ¿Eran cosas de ustedes los que tocaban o hacían ahí unos Emerson, unos IS que tocaban? No, no, bueno, apenas si podríamos haber tocado algunos temas los más sencillos de esos grupos, de Pink Floyd, suponete, pero después teníamos nuestros temas, sí, hemos tocado un repertorio completo con temas nuestros. Bien, bueno, o sea, ahí estaban a la par de Pablo el Enterrador ahí haciendo el progresivo. Genial. No sé, era muy chico y... Sí, hacíamos todo así intuitivamente, o sea. Bueno, pero es todo un logro, porque encima esa música es una música compleja, hacerla de oreja, no es que estabas tocando un blues sin desmerecer al blues, que es una música preciosa, pero es un poquitito más tranca. O sea, por ahí esa música es un toque más compleja a la hora de la creación también. A nosotros nos gustaba esa complejidad y queríamos hacer temas complejos. Obviamente no teníamos las herramientas, digamos. Se la rebuscaban y va. Esa era la forma. Bueno, pero en un momento vos de esa música popular pasaste, bueno, ahora a estar en la cuestión, vamos a llamarlo académica, música clásica, contemporánea, no sé, los nombres viste que van variando de persona a persona, así que vamos a llamarlo música académica, porque es la que uno estudia así en una academia justamente, llámese como se llame. Y ese paso de la música, vos decís, estabas en Venado, con tu sinte, con tu Yamaha, haciendo unos rock sinfónicos buenísimos, pero todo de oreja, en algún momento cambiaste a Rosario o el cambio se dio en Venado, ¿lo encontraste vos o fue una búsqueda que dijiste, quiero ir por acá porque esto me interesa? ¿Escuchaste un ruidito en alguna obra? Dijiste, ¿esto me llamó la atención? ¿Fue búsqueda o un encontronazo? ¿Y dónde fue? Eso es importante. Claro. Bueno, como todo el mundo, cuando termina el secundario, bueno, estudiás o trabajás. Entonces, yo quería estudiar música, y quería estudiar formalmente. Entonces, Rosario era lo posible para mí, y conocí a la escuela de música, porque ya había dos benadenses más grandes que yo que estaban estudiando, entonces tenía conocimiento. Y coincidentemente, por aquel entonces, me acuerdo que vi en Canal 5, creo que era Canal 5, una entrevista a Marta Varela, en la que habló de la escuela de música, y recuerdo que eso me entusiasmó mucho. Así que así fue como me vine, o sea, a estudiar acá, ¿no? O sea, fue una búsqueda, encontraste por ahí algunas cositas, pero te llamaba ya la atención internamente, eso estaba, eso está claro. Sí, yo quería ponerme a estudiar música. Perfecto. Formalizar eso que hacías con ganas allá. Buenísimo. Y en ese momento vos me dijiste, estabas tocando las teclas, como le decimos a veces los tecladistas, estabas con las teclas ahí, que es una cosa, y ahora sos, si bien, obviamente seguro, después vamos a ver, tú seguís tocando, ¿no es cierto? Por placer, uno no deja de tocar sus instrumentos, pero básicamente, o sea, yo al menos cuando te conocí a vos, te conocí como Sergio Santi, compositor. O sea, que en algún momento vos pasaste de una cosa, que es un ser instrumentista, a sentarte en una partitura, tranquilo, o lo que fuese, una compu, ¿no? A hacer tu obra a vos. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué decisión? ¿Por qué? Bueno, como generalmente ocurre en música popular, yo no concebía la composición sin ser instrumentista, no sabía que existía la carrera composición como es realmente, ¿no? Claro. No circulaba la información suficiente por aquellos tiempos, en Venado, por ejemplo, entonces yo lo que me anoté en piano, ¿no? Ah, viniste con piano. Bueno, claro, yo me anoté en piano, pero claro, yo ya tenía 20 años, entonces la carrera de piano, como ustedes bien saben, está enfocada para ser concertista, y para eso se requiere empezar de muy temprana edad. Entonces, al poco tiempo yo me di cuenta que era una exigencia extremada, y que además no la pasaba bien, me frustraba mucho, y si bien había progresado mucho, porque había tenido la suerte de que me asignen a Aldo Antoniassi como profesor, que justo había llegado de vivir en Europa y no tenía alumnos. Entonces, era una locura. O sea, yo no sabía música prácticamente, pensando que tenía un profesor que estaba como para alumnos avanzado. Estaba en otro mundo ya. Pero bueno, eso me alentó muchísimo, porque claro, yo quiero tocar como este tipo, yo lo veía, porque a mí me gustaba tocar, obvio, me gusta tocar. Bueno, así fue como estuve un tiempo, o sea, estuve unos años estudiando piano, y a la par, estudiaba en particular, en clases particulares, con Dante Grela, armonía y con Rapunto. Bien, entonces, esa fue la transición, ahí en ese, desde un compositor, desde un piano. Claro, después, perdoname, perdoname, sí, lo que ocurrió, que bueno, llegó un momento, o sea, propio de la madurez, uno se da cuenta que tiene más afinidad, o sea, yo me di cuenta que tenía más afinidad con el aspecto creativo, y yo pensaba que eso no me frustraría, porque a mí me frustraba mucho, por ejemplo, que si yo dejaba de tocar el piano, perdía dedos, como quien dice, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, después no me salía, entonces, en cambio yo pensaba, si yo escribo una partitura, por más que la abandone, la partitura no se borra, queda escrita. Yo lo pensaba de esa manera. Una cuestión de mantener el recurso, era. Después no es tan así, porque cuando uno escribe algo, o sea, cuando va tan en profundidad, después volver a meterse, lleva todo esto, un proceso, no es que ahí inmediatamente te refresca hasta lo más profundo de lo que hiciste, sino que también hay que entrar de a poco y lleva un tiempo, ¿no? Sí, 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 es la vuelta después. Pero bueno, está bien, porque fuiste con una cuestión bastante concisa, es decir, no perder nada, o sea, no dejo de tocar y pierdo el dedo, no, la partitura está por ahí, y bueno, después te diste cuenta que no. Por otro lado, me daba cuenta que yo la pasaba mejor, digan, o sea, haciendo los ejercicios de armonía, de contrapunto, y bueno, y siempre tuve esa inclinación más a lo creativo. Ya te digo, me gustaba tocar el piano porque en mi casa había un piano y fue el contacto con la música, pero también me gustaba dibujar, me gustaba escribir, o sea, tiene que ver con el diseño, en el colegio técnico me gustaba hacer los planos y esas cosas, ¿no? Entonces, encontraba más afín por el lado de la composición y allí fue que me cambié de carrera. Bien, un buen cambio, hiciste porque no sé cómo eras como pianista, pero al menos compositivamente la verdad que dio sus buenos frutos esa decisión, así que sabia decisión. Pero bueno, vos ya tenías una conexión dentro de esto popular, como contaste antes en la historia del cinto, o sea, vos venías ya con una cuestión tecnológica, pero era más que nada refería netamente a lo instrumental, o sea, un sintetizador en esa época era poco más, no estamos hablando de los grandes aparatos que usaba Stockhausen y esas cosas a tiempos anteriores, ¿no? Pero un sintetizador era más que nada para hacer música popular, se habían creado, ¿no? O sea, como decíamos, lo teníamos, Rick Wakeman usando sintes netamente, ¿cómo decirlo? Para sentidos o armónicos o melódicos. Pero bueno, vos te encontraste en algún momento también que el sonido, que lo electrónico, también podía ser la obra en su totalidad. No sé si me explico bien lo que quiero preguntarte, ¿sí? ¿En qué momento vos viste, sentiste que lo electrónico, lo digital, como es ahora, podía ser la obra en sí, y no solo un instrumento más? Sí, te cuento que desde el comienzo estuve vinculado con la música contemporánea a través del grupo Clank. Bien. Un grupo de compositores e instrumentistas. Todavía no me había deshecho yo del sintetizador este, aunque ya lo consideraba obsoleto, porque en los 80 ya habían aparecido los los sintetizadores polifónicos, ¿viste? Eran polifónicos. Ah, sí, te da derecho. Por ejemplo, y ya estaba por salir la síntesis por FM que era completamente digital, bueno, entonces, pero claro, eso es música popular, uno estaba enterado, pero dentro de la música contemporánea, acá en Rosario, claro, el sintetizador servía, digamos, porque tenía otro uso, ¿no es cierto? Entonces, me recuerdo que toqué una obra de Miguel Sorsoli, que era uno de los compositores, hizo un tabáculo sintetizador con una partitura analógica, me acuerdo, ese fue, digamos, el primer contacto que tuve con la música contemporánea y con el sonido sintético. después, otra cosa que a mí me me entusiasmó muchísimo fue unos años después en una, en un, como se llama, no un congreso, una jornada que se hicieron en Córdoba, que había muchos compositores, tuvieron, yo me acuerdo, no me olvido más de eso, porque estaban todos los grandes compositores argentinos, en un congreso donde discutían, que no, una cosa buenísima, yo era chico, bueno, y ahí lo que me impactó fue escuchar una pieza de Jorge Rapp, que es compositor electroacústico, que se llama Dos piezas para una puerta, que es música concreta, me acuerdo que era a partir de la grabación de los sonidos, de una puerta, el crujido, de la bisagra, el portazo, el golpe, todo eso, bueno, yo escuché eso y digo, yo quiero hacer esto, dije. Claro, te la voló. Claro, qué raro cuando te encontrás con esa experiencia de que un sonido es mucho más allá porque te dispara para cualquier lado, en este caso, si estás sentado ahí con todos los monstruos de la época y escuchás una obra que te quiebra el cráneo y es con una puerta, te lo decís, pero una puerta es la que abro yo todos los días. Entonces, desde ahí sí tener mucha claridad, digamos, pero ya me estaba inclinando al sonido más que otra cosa, ¿no es cierto? O sea, el sonido como materia, ¿no es cierto? Claro, sí, como una herramienta. La música podía ser sin notas, digamos. Claro, venía entendiendo la música que era, podía ser un sonido solamente, por eso oí como una frasecita de Satie que dice, ¿no? Que en el futuro la música será un solo sonido. Esa era una cosa que había dicho por ahí en su momento, no sé, supongo, en ese momento no había cinta, no había nada. Como veamos, Satie murió en el 25, así que, pero bueno, yo soy muy fan de este muchacho. Y bueno, en esta... En esta... Se disparó muchas ideas. ¿Eh? Se disparó muchas ideas, obviamente. Sí, hoy conocemos bastantes cosas con ese avancecito que tiró. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar ahora era, obviamente la tecnología no solo fue avanzando en la cuestión sonora, en instrumental, en estas cosas, sino que avanzó en todo sentido. Obviamente ahora, por ejemplo, estamos hablando gracias a una situación tecnológica nueva, que es esto, la internet, bueno, no nueva, pero bueno, la internet también fue avanzando mucho. Este cambio, también los sintetizadores nuevos, estas nuevas corrientes que por ahí apretás un solo botón y hace casi todo solo, estas nuevas tecnologías como internet, el streaming, las redes sociales, vos creés que destruyó, aportó, o da lo mismo en realidad en sí a la idea de la música, ¿sí? No sé si me explico bien lo que quiero decir. O sea, en la internet, los avances, todas estas nuevas tecnologías que simplifican un poquitito un montón de cosas, ¿han aportado o han quitado? Mirá, depende por qué lado, ¿no es cierto? O sea, estas nuevas redes sociales implican otra modalidad de apreciación, ¿no? de acercamiento hacia las producciones artísticas, llamémosle, pero a mí me entristece un poco porque veo mucha soledad, digamos, porque es algo que uno hace en forma individual y solo. Yo creo que el aislamiento este que estamos viviendo ahora por el tema del COVID, qué sé yo, nos está familiarizando más a todos con estas experiencias virtuales en soledad. Y tal vez esté acelerando un poco, digamos, los desarrollos por ejemplo en el mundo virtual, ¿no es cierto? En cuanto al sonido, lo que sería sonido multifocal binaural, ¿no es cierto? Multifocal pero con auriculares, con solo dos parlantes, lo que seguramente aumentará las posibilidades para el arte sonoro electroacústico, no solo en el aspecto creativo, sino también en cuanto a la posibilidad de circulación de las obras. Pero justamente lo que a mí de alguna forma yo creo que es ineludible ese destino, digamos, pero me da un poco de tristeza, me da como una sensación de soledad, digamos, de no poder compartir la experiencia, ¿entendés? Claro, estamos aislados. No sé si contesté la pregunta. Sí, 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 totalmente. No, no, porque está bien para lo que entendí es que vos me estás diciendo que dio un avance obviamente en esto de que obviamente tecnológicamente va a haber nuevas cosas en el mañana acá, tal vez más cercano, no tan futuro, pero a la vez sí, nos ha alejado. Sí, claro, claro. El mundo virtual a mi manera de ver es como una amenaza a la vida social de alguna forma. Claro, porque ahora si te llevo para ese lado. Pero no quiere decir que dejen de existir, o sea, es una preocupación totalmente mía, personal. No, pero puede ser una posibilidad también, o sea, no es algo tan errado tampoco. Pero bueno, vos tenés esa, en la música, ¿en qué momento vos encontrás esa especie de unión? O sea, porque vos, los compositores, por ejemplo, vos te sentás, si bien, bueno, tal vez buscás la ayuda de un, quiero componer para violín y electrónica y querés hacer tal cosa en el violín, no sabés, como no sos violinista, no tenés por ahí el recurso de esto se podrá hacer. Entonces, bueno, tal vez te contactás un poco con un músico para pulir cuestiones de la interpretación de lo que es de las posibilidades del instrumento. Pero el compositor también es una cuestión solitaria, por así decirlo, vos estás sentado con una, con tu experiencia. ¿Y en qué momento vos ves que el compositor se junta con, se sociabiliza, por así decirlo? ¿En qué momento vos sentís que eso sucede? Bueno, por eso creo que el concierto en una sala o de la concurrencia del público o el concierto en una sala, ya sea cualquier recinto que yo, o al aire libre, para mí le otorga otro valor, digamos, al hecho musical, ¿no es cierto? El del encuentro social para compartir una experiencia única es repetible, o sea, pero sí, podríamos decir que toda la experiencia o que todos los conciertos son únicos e irrepetibles, es verdad, pero lo digo por ciertos valores que el concierto mantiene y otros que recupera el pasado, por ejemplo, componer para un determinado espacio acústico, físico, acústico, ¿no? Bueno, que ya viene hace rato, ¿no es cierto? Hay cantidad de antecedentes, pero digamos que eso es algo que hoy día está muy presente. Claro, se compone para el lugar. Componer para un determinado instrumentista, por ejemplo, lo cual que sí, vos podrías decir, bueno, sí, yo me junto, compongo una obra y después esto va a salir por internet y, bueno, está bien, sí, yo me junté con el instrumentista y fue una experiencia extraordinaria, una experiencia de contacto humano, qué sé yo, pero yo me refiero a la, digamos, a la exposición, digamos, de la obra, ¿no es cierto? O sea, componer para un determinado instrumentista, un grupo de cámara experimentado que ha desarrollado sus propios recursos, hace que la composición sea exclusivamente para ese intérprete que se va a presentar y que el público va a ver. Por supuesto, esto requiere más todavía el contacto directo con este o estos instrumentistas porque está el problema de la transmisión, digamos, de la representación de estos recursos que son nuevos, digamos, que no hay códigos y la transmisión de esta información que muchas veces termina siendo verbal, ¿no? Después, por otro lado, componer para una ocasión particular que siempre la hubo, digamos, pero hoy más que todo creo yo porque tal vez el estreno podría ser la única posibilidad de que una obra se escuche. cada vez cada vez hay más compositores y por lo tanto obras a estrenar y la cantidad de conciertos no ha aumentado en las mismas proporciones, digamos. Claro. La posibilidad de que una obra sea reinterpretada ha disminuido notablemente. Incluso en el caso de la música electroacústica del tipo acusmática donde no hay intérpretes decentes. Te quería preguntar eso, sí. Ese, por ejemplo, el empleo de la multifocalidad como decía antes, pero con los parlantes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es lo que le permite a la gente una experiencia sonora que no está al alcance en el ámbito doméstico, por ejemplo. Claro, un celular no te lo va a dar, es así. Claro, son todas las cosas por las cuales yo creo que los conciertos presenciales, digamos, son una ceremonia, ¿no? Genial. Que el término la verdad que es maravilloso porque es juntarnos a algo único y en este caso como vos decís, cada vez más. Y compartir el gusto, la experiencia, ¿no? de la curiosidad por, o sea, digo curiosidad a veces porque yo siempre pienso en un público que no es un público entendido, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, yendo a ese lado, o sea, vos, viendo todo lo inmediato y lo mediático a la vez también de las músicas populares, vamos a decir, bueno, pero también podríamos ya englobar dentro de las músicas populares a un Mozart, un Beethoven, un Bach, porque la verdad que del, no sé, 100% de los conciertos que se deben hacer, al menos acá en Rosario, contemporáneos, son solo de las agrupaciones o de los compositores individuales que hacen un conciertito así, pero en las grandes salas y en eso, la mayoría de los conciertos son, no pasamos del 1900, con mucho amor, quiero decirlo, en ese momento, vos cómo sentís que se podría llegar a hacer estas nuevas corrientes estéticas, eso es lo inmediato, lo mediático, lo popular, vos creés que aplana, por ahí, el acercamiento del que no conoce, porque es la verdad, o sea, porque no lo conoce, encontrarse con esta música que no vamos a encontrar una melodía tan, tan clara, no vamos a encontrar una armonía conocida, o sea, nuestra oreja no se va a sentir cómoda en ningún momento, ¿me explico bien lo que quiero decir? Sí, creo que sí, yo, a mí me cuesta como, como, toda la vida fue un problema para mí el tema de la relación entre música no popular, difícil de decirla, ya, culta, académica, bueno, yo lo que aprendí, o sea, que hay una cuestión, que hay música comercial también, o sea, música, ¿no es cierto? Entonces, yo no me voy a meter con tratar de definir qué es el arte y qué no es arte, ¿no es cierto? Y sería imposible. evidentemente creo en el acto creativo existe la posibilidad de acercarse más al arte en la medida que uno se aleja de los condicionamientos del mercado, eso es lo que es una cosa que me llevó mucho tiempo a madurar, quizás otro ya de entrada no tiene ese problema, pero yo como venía de la música popular, ya digo, o comercial, porque habría que hacer una diferencia, entonces, cuando yo compongo, o sea, que pienso en un público no especializado, o sea, tengo que despertar el interés, digamos, o sea, a mí lo que me interesa es llevarlo a lo que a mí me interesa que es el sonido, pero, ¿cómo llevo a un, digamos, espectador a escuchar el sonido que no está acostumbrado y que no entiende eso? Entonces, busco la manera a través, muchas veces, de emplear algún recurso que sea habitual, digamos, que sea del hábito de escucha del público en general, y eso tiene que ellos constantemente están difundiendo, digamos, música popular o música mínimamente tonal, o sea, del sistema temperado, modal, tonal, ¿se entiende lo que? Sí, sí, sí. Entonces, eso funciona para mí como una puerta de entrada a escuchar lo que es, digamos, como se llama la materia sonora, digamos, un fenómeno, pero que está organizado en este caso por mí, ¿no es cierto? Exacto. Genial. O sea, lo tratás de acercar a la gente y eso está bueno porque por ahí no pasa siempre, muchos, viste que, es más, les gusta esa distancia que se genera a veces con esta música, decir, no, porque el pensamiento, hay gente que está pretendiendo la distancia y lo ideal es acercar. Si no, siempre va a seguir siendo una música para pocos. Yo estoy del lado de acercar pero sin hacer concesiones, o sea, esto que podría parecer una concesión, el hecho de acudir a una cita o algún fragmento, pero para mí es un desafío también porque eso te puede dar vuelta el trabajo, o sea, hacer eso a otro, una modular, digamos, de un tipo de contexto a otro es justamente un trabajo que siempre me pareció interesante en la creación, digamos. Perfecto. Bueno, y ahora hablando de creación, vos, Sergio Santi, hoy vamos a hablar hoy 2020 porque, bueno, obviamente hay compositores que sabemos que han cambiado a lo largo de su historia, yo que sé, Stravinsky, que ha tenido un periodo tal, otro periodo tal, a los dos meses otro, a los dos meses otro, y hay otros compositores que son más estables, encontraron su sonido, por así decirlo, y se quedan en ese camino y van por ahí que las dos formas son loables. Vos, hoy, Sergio Santi, te encontrás, decís, quiero hacer una obra o necesito o te encargan una obra, X, y la tenés que hacer, te parás y decís, ¿bajo qué, por decirlo, estética, cómo te enfrentás a la obra? Hoy, Sergio Santi, ¿qué estética elige a la hora de empezar a hacer una obra? Si es que se puede definir, o más o menos tratando de definirla, obvio. Sí, yo no sé si estoy enrolado en alguna estética en particular, en todo caso, como te digo, a mí lo que me interesa es el sonido y lo que ocurre en la materia, en el desarrollo de la materia, te podría decir, yo me sentí muy afín a los compositores espectralistas, o sea, que fueron considerados espectralistas en la década del 70 y el 80, pero claro, el espectralismo, o sea, es muy amplio, o sea, es encarar la música de distintas maneras, pero siempre poniendo el foco justamente en el fenómeno sonoro, ¿no es cierto? perfecto, o sea, vas más para ese lado, o sea, hoy al menos, después vemos mañana, capaz que mañana... pero ya te digo, esto puede empezar desde una cita, puede ser el disparador, puede ser la cita de otro compositor o de una música popular, bien, o sea, que en base a ese gatillo, por así decirlo, que es el que te lleva a vos a componer, después buscas ahí esa estética. O una ilusión, incluso ni siquiera una cita, o una ilusión, por ejemplo. Genial, porque ahora, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer escuchar un fragmento de una obra tuya, ¿sí? La obra se llama Cadencia y Memoria, perdón. No vamos a decir nada por ahora, porque vamos a ver si nuestros teleescuchas, no sé cómo se dice, nuestra audiencia se da cuenta de algo. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Vamos a escuchar entonces ahora Cadencia y Memoria y después vamos a hacer el inverso ahora, después de eso, así no spoileamos nada, vos nos contás de dónde viene esta obra o a qué o qué refiere a qué guiño hace, ¿sí? ¿Te parece, Sergio? Sí. Buenísimo. Vamos, entonces, escuchamos Cadencia y Memoria de Sergio Santi. y Memoria y Memoria y Memoria ¡Gracias! 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 Fe para el Caparillo. Muchísimas gracias por estar. Sergio, entonces, ahora sí. Comentanos un toquecito de qué va esta obra Cadencia y Memoria. Bien. Bueno, esta obra la compuse a raíz de que recibí la invitación para un festival de una compositora rosarina, María Eugenia Luc, que dirige un festival que se llama Curaya, y que hay un ensamble que está especializado en música contemporánea, y que era, digamos, el que iba a interpretar todas las obras, y bueno. Entonces, obviamente, pensar en esos instrumentos, en ese orgánico, y necesitaba alguna algún estímulo, una idea que, algo que me disparara, digamos, una idea, y entonces, hacía poco, había fallecido el flaco Espineta, y se me ocurrió hacerle un humilde homenaje. bien, bien, bien. Entonces, así fue como utilicé, o sea, me basé, o sea, en realidad no son citas, o sea, porque no es, al menos, no es textual. Claro, es textual, sí, 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 sí. Hay alusión a dos fragmentos, uno de cada, de cada tema instrumental del flaco Espineta, de dos temas instrumentales del flaco Espineta, uno que se llama Dale Gracias, que es un tema que empieza con un arpejo de piano, y el otro es un tema que se llama tema de Elmo Lesto, que, según tengo entendido, Espineta se lo dedicó al artista plástico del famoso de los grabados, Escher, que desafía, digamos, las leyes de la perspectiva, creando ilusiones y ese tipo de cosas. Y las ilusiones ópticas rarísimas. Bueno, buenísimo, o sea, en realidad estás mostrando que con esta obra que tu trabajo, al menos por ahora, ya sabemos, todo puede cambiar, va con esta cuestión del guiño, de la idea de las músicas populares, y de donde vos venís también, obvio. Como ocurre siempre con las citas, digamos, o sea, el que conoce, obviamente, tiene una vía de acceso inmediata, pero justamente como es música popular y es música tonal, por ahí también la entrada está por el lado del hábito de escuchar música con eso, con notas, con alturas temperadas, y eso, que es, que estamos constantemente invadidos hoy día más que nunca de escucha involuntaria, de música tonal, ¿no es cierto? Con centros tonales. Sí. Bueno, genial. Gracias, entonces, por compartirnos. Supongo que los que nos están escuchando y viendo estarán más que agradecidos y van a querer escuchar más, así que, ahora después vos nos vas a tirar tus redes para que ellos se contacten con vos y te molesten por otro lado. Estamos en cuarentena, a dormir poco. Bueno, Sergio, una cosita simple, cortito. Bien. ¿Qué música, compositor, obra, agrupación, instrumental, o lo que fuese, o CD, no sé si estamos hablando de música comestica, recomendás a todos nosotros que nos sentemos a escuchar? Bueno, podrían ser tantas. Ese es el problema. Ahora se me ocurre, en base a lo que estuve diciendo y qué sé yo, podría ser Espacios Acústicos de Gerard Grisey. Grisey. Bien. Sí. Tuve la oportunidad de escucharla en el Colón y la verdad que fue una experiencia inolvidable. O sea que, en vivo, la cosa funciona más, en concierto. Sí. Y hablar, hablar de instrumentos acústicos, sobre todo, ¿no? Tiene que estar ahí, escuchándolos, exactamente. Bueno. Sí, sí, yo creo que hay obras que directamente yo ni las escucharía por altavoces. Sí o sí presencial. Ni nada de atrás, no me invita a escuchar cierto tipo de música por altavoz. Buenísimo. Perfecto. Grisey será la recomendación que nos da Sergio Santigoy. Vamos ahora a la última sección básicamente de esta charla contemporánea que es el juego. Estamos siempre haciendo un juego, la idea es que por ahí hacia el final ya nos distendamos todavía más. Este juego se llama Cables Cruzados. Yo te voy a dar tres compositores a vos, y los vamos a correr y vos lo que tenés que imaginarte es que no sabés nada de música, no te interesa hacer música básicamente, o sea, no sos músico, no sos compositor, no tocas el teclado, no sabés ni el feliz cumpleaños en una flauta dulce allá que te enseñan en la escuela primaria, pero querés hacer cine, cine, como director, como creador de cine, más allá de los sonidistas, olvidémonos del sonido. Y te dan, te dicen, en tu equipo tiene que estar uno de estos tres, ¿sí? Para que te ayude. Yo, Ligeti, porque, además de que ya fue usado en el cine, pero no es por que esté en el cine, sino porque me gusta mucho la música de Ligeti, sobre todo la que produjo en la década del 60, ¿no es cierto? Obras como Atmósferas, Lontanos, Requiem, Luz Eterna, me gusta ese tipo de exploración, lo que logró Ligeti, y yo creo que se prestaría mucho para el cine. Bueno, de hecho, Kubrick ya se dio cuenta hace rato. Está bien, está muy bien. Bueno, así que Ligeti como cineasta Sergio Santi, director, Ligeti, ayudante de dirección ahí, para que te ponga una onda. Nos siguen a nosotros en YouTube, en charlas contemporáneas, pueden ir a nuestro blog, charlas contemporáneas, también de nuestro lado. Muchísimas gracias por estar en ese lado. Sergio, a vos, infinitamente, infinitas gracias. Fue un placer todo el proceso entre que hicimos la entrevista y esta entrevista en particular. La verdad que un gustazo. Igualmente, yo lo disfruté un montón y te agradezco por la amabilidad y todo. Chao, Sergio, muchísimas gracias. Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compartilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias!